Hola mis amorcitos lindos Hola papacitos buenos días mis niños hola Angercad el negrito y Dini el blanquito y por allá debe estar Vernin dulce quienes más están buenos días señor como amaneció ese señor ¡Hola, señorcito Lito! ¡Ay, miren ese saludo tan hermoso! ¿Qué más, papacito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, niño? ¿Bien? ¿Qué fue? ¿Amaneciste con hambrecita? ¿Y Lini, mi precioso? ¡Berni! ¡Hola, Bernicito! ¡Ahí viene Bernicito! ¡Hola, Berni! Él tiene unos ojos amarillos divinos ¡Hola, papi! ¡Hola, Berni! ¡Angel Cat! ¡Dini! ¡Vamos a comer! ¡Vamos! ¡Hola, mis muñecos! ¡Ay, a ver! ¡Vamos llegando aquí ya va el desayunito listo! ¡El agüita! ¡Vamos por aquí! ¡Pasa un ratoncito! ¡Hola, ratoncito! Y llegamos a la mitad del camino ¡Vamos! ¡Vamos, mis chiquiticos! ¡Berni! ¡Berni! Él ya entiende por su nombrecito, Berni Entonces vamos a repartir desayunos y nos vemos en un rato ¡Chao! Veni Ángelo Fundación Salvando Vidas Amor y Hogar para muchas, muchas vidas felices Y cuando no hay hogares pues aquí está la montaña Viven felices Viven tranquilos ¡Chao, chao! No hay problemas de viola ¡No hay problemas de viola! ¡Viven enabled!